Gracias y muy buenas tardes a todo nuestro auditorio. El percance tiene a una comunidad muy preocupada, ya que el incidente ocurrió a pleno luz del día, en vía pública y a escasos metros de una parada de autobús escolar. Ocho de la mañana en una comunidad de Misión, el sonido de balazos. Sí me sorprendí porque realmente me levanté luego, luego. Y no ha sido la primera vez. Otra vez que vine y escuché balazos también. La policía de Misión recibe una llamada de emergencia de un hombre que escucha los mismos disparos. Él salió al mismo tiempo cuando empezó a oír los balazos y dice que le dio olor a pólvora y así se dio cuenta él que posiblemente la persona que dio los balazos esos estaba cerca. Pero lamentablemente la cercanía no solo era de distancia. Afuera de su casa estaba la venda de su esposa y la víctima era su esposa. Una mujer de 62 años, baleada repetidas veces, posiblemente a corta distancia, por parte de un sujeto aún no localizado. Esto después de que la mujer regresara de dejar a sus nietos en la escuela. Cuando llegaron los policías se dieron cuenta que tenía posible un balazo cerca del cuello y en el lado derecho izquierdo de su pierna. La evidencia está esparcida por la calle y la cochera de esta familia a la vista de sus vecinos quienes asombraron al saber de lo sucedido. Y es ciertamente el caso para Ramiro Cruz, residente de McAllen, de visita con su familia, quienes viven al otro lado de la calle Inspiration y Leandro, lugar que no cree seguro para sus seres queridos. Pues es lo que yo quisiera que se mudara de este lugar, porque ya había escuchado más incidentes en esta calle, aquí en este lugar, eso era. Y pues es mi preocupación, verdad, porque mis nietas, mi hija y todo. Otra preocupación es lo cercano con lo que pasó este incidente de niños de la vecindad y sus familias, ya que la parada de autobús escolar se encuentra a escasos metros del percance. Pues sí, sí me preocupa porque se llena de niños, como les digo, en las mañanas y todo. Y en la tarde también se llena, dejan a los niños aquí el bus en la tarde. Por lo pronto, la mujer, quien por cuestiones de privacidad no se ha revelado su identidad, fue trasladada al cuarto de urgencias en el Hospital Médico de McAllen, donde de acuerdo a las autoridades se encuentra en condición estable y se espera que sea dada de alta al finalizar el día. Y las autoridades de Mission continúan investigando el caso en busca de una explicación al motivo de tal violento suceso. Oscar Margain, reportando para Noticias 48, Univisión.